Esto es bacalao. Lo he metido simplemente al horno durante 20 minutos a 180 grados y ahora simplemente he echado un poquito de queso, emmental, un poquito de aceite de oliva y un poquito de leche. Bueno, he echado dos champiñones, un trocito de cebolla, jamón serrano de Teruel y estoy batiendo un huevo. Se hace en 3 minutos. Gracias por ver el video.